Ahora es un nuevo día de grandes oportunidades. Mi nombre es Ernesto Reana, pero me pueden llamar de tú. Mi nombre es Manuel Hernández, pero me puedes ir manique. Y bienvenido a una nueva fecha de aventura. Aquí en nuestra casa, ando en el zoológico. En tu casa. En tu casa. A tu familia. A tu familia. ¿Qué estamos haciendo el día de ahora aquí, Manuel, en el zoológico? Bueno, hemos vuelto acá al zoológico. Por ahí está un video que espero que le haya gustado también del zoológico. Pero ese día venimos a ver los animalitos. Solo a verlos. Pero ahora hemos venido aquí. Y fíjate que nos dimos cuenta cuando venimos a ver los animales que estaban un poquito descuidados. Muchos comentaron ahí, qué lástima que está el zoológico aquí, allá. Entonces, el día de ahora, hemos venido para ver qué tanto es el trato que le dan a los animales. Ok, a ver de primera mano el trato que se les da. Porque sí, hay comentarios malos y buenos, ¿verdad? Pero más venimos a dementir esos comentarios malos que hay acá en el parque nacional. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que aquí se hace, cómo le dan de comer, si de verdad le dan alimentación, como dicen. Vamos a ver, a ver qué tal. Así que estamos aquí en el zoológico, aquí. ¿Cómo se llama aquí el zoológico? Parque Zoológico Nacional. Nacional, vas chivo. Entonces, vamos a ver entonces a los chimpancés. A tus primos. A tus primos, a los primos de Manuel. Así que démosle a todo. Bueno, Manuel, empezamos aquí en el parque y estamos nuevamente con nuestro amigo, Ricardo. Ricardo, que gracias a él es quien nos ha hecho el contacto aquí desde ahí, nos están trayendo trabajo y pues yo no sé. Sí, le dimos. ¿Cómo es como el zoológico parte del Ministerio de Cultura? Sí, claro. Pues estos chavos tienen así como el ámbito para el zoológico. ¿Qué tal, niña Regina? Hemos venido a ver si nos dan trabajo aquí. Ajá, mire. Sí, en que sea partir la lechuga o algo. Pero no se pueden cortar los dedos. No, 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 pero no importa porque ahí se lo dan a los leones. Yo doy referencia por ellos, la verdad. Sí, va que sí, va, podemos, va. ¿Por qué no podemos partir ahí? Entonces, los bienes también. ¿También lo pueden comer conmigo? Ah, 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 no, pues no. No es perfecto, no, para nosotros no hay ningún problema. Es que les voy a traer algunos chalecos para que ustedes me estén uniformados. Cualquier cosa, pues sabemos quién es. Que los respeten los animales. Sí, los animales respetan por los uniformes, vos. Bueno, bueno, bueno. Ven, mire, Manuel, va a ganar a tu uniforme, viejo. Qué niveles anda, chéle. En cada avión. Saben que aquí la entrada es a las 5 de la madrugada. Uy, ahí. Y nosotros venimos aquí ahora. Nosotros venimos a las 10. No, pero es normal. Es normal eso en nosotros. El manique le pega a la colcha. Es que no, abu. ¿Y estos son chalecos antibalas? Por cualquier cosa. ¿Eso no me va a quedar con el bolsón? ¿Quién hay que quitar? Ah, que como esta es parte. ¿Ya yo? Oh, hey. Así vamos a mandar a salir uno de nosotros. Mirame, descaventados. Teme. Es que ni tanto vemos. Bueno, nos hicimos ya vigilantes. Tanto que nos regañan. ¡No, no, 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 no. Rápido, ráctido. Rápido, ráctido. ¿Puedo decir? Peado, sí. ¿Y si fuemos? Ey, viejo, qué adivinarte. Porque soy de National Geographic. De National Geographic. De los adicionales. Te quedo chaleco. Mira, mi bufra. Ya, tío. Yo me quedo. Pues sí, ya está bien corto. Ay, tío, ya lo hilaste. Hay que estarle aca una cuera por aquí, vos. Ojalá hagan. Y aquí no hay piso. No, 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 vamos a la banda. Bueno, entonces, el día de ahora, gracias aquí a nuestro viejo Ricardo, que nos consiguió un acceso VIP para que seamos la persona encargada de mostrarle la realidad. Fíjate que cuando venimos acá al zoológico, venimos afuera de las aulas. Exacto. Hoy vamos a andar adentro de las aulas. O sea, hoy vamos a dar nuestro hábitat natural, vio. Es que vamos a ver si, de verdad, en el proceso de alimentación y todo, ¿cómo le hacen a los animales, pues? Porque aquí el firolain no sé cómo lo mantiene. O sea, bueno, si no han visto el video del zoológico que venimos aquí, vayan a verlo. Aquí una esquinita está apareciendo donde nosotros dijimos que había metido un chucho en vez de un lobo. Y yo hoy te arrepiento porque ojalá que no hayan visto el video de ellos porque no nos van a regañar. Sí, por eso venimos, para ver si es cierto. Bueno, entonces vamos a darle con todo, a ver qué tal, vos. Bueno, ahora sí vamos a los que hemos venido, viejo, a poder darle de comer a tus primos. Vamos a ver cómo es el proceso. Que la verdad es que desconozco. Bueno, ahorita a ver que hay un camión dentro de lo que es el área de aquí y de los parques. Ajá. Y es porque está viniendo lo que nos toca, como si me decimos, es el mercado. Bueno, aquí está el mercado, mira. Mira, aquí vos no vas al mercado, el mercado viene a cambio. No, de verdad. El mercado viene a caché. ¿Cuándo vas a tener tu dinero? ¿Cuándo vas a tener tu privilegio de aquel mercado? ¡Cielo, manique! ¿Qué estás haciendo ahí, manique? Mira, el peli, que es lo que nos hizo la toma la vez pasada. Ah, este le vamos a pedir que nos ayude con las tomas de drones. Ah. Bueno, aquí hay papayas. El eje que se encarga de recibir todas las provisiones y de verificar que venga según la solicitud. Ok. Todo tiene que tener un tamaño, un nivel de madurez específico y un peso también determinado. No sé que no solo así por así. No, solamente así por así. Ah, ok. Bueno, ahí están, miren, están viendo ahí, ¿ves? O sea, que no es así como dicen, que el que les va quedando es, no. Ajá, porque hay bastantes cosas que dicen, el que sobra. De calidad, o sea. Que le dan carne de caballo y no hay la carne. La carne es menor carne que la que comemos a veces. Sí, no, es verdad, es verdad. Es cierto. Nosotros podemos entrar a lo que es el cuarto frío. Y eso, ¿y eso qué es? Es un reviviradácula de kilo. Wow, mira. Y aquí pueden ver cómo se mantiene el alimento durante todo el tiempo antes de que se presente en la tienda. Y aquí no hay animales, no me va a leer un chucho por ahí. No, aquí no. Oh, mira. Qué interesante. Si fuera mi cuarto de helado, ya. Viña, selva, api. Y miren, para que vean, son algo frescos. O sea, no es que nada, que aquí lo tienen, ¿no? Todo, todo es fresco. Aquí se tienen quiegos. Esto se parte y se les proporciona también a los animales. En algunos casos, se les hacen, a veces, con el agua, se les hacen paletas. A monos y se les cortan las frutas y se hacen las paletitas. O las tipo, tipo, margoniadas. Ah, margoniadas. O sea, es que están actualizados estos manos. Mira, los manguitos, ¿ves? Ve, los manguitos. Fíjate cuál. Está bueno, mira, está mejor que los que están allá vendiéndolos allá afuera. Aquí se encuentra el hueso. Ah, el hueso. Este es el hueso o hueso que se les presenta también en la época de lo que nosotros llamamos la dieta, cuando están ellos recibiendo menor cantidad de comida. Porque siempre hay un día en que no se les entrega comida. Ajá. Y en lugar de eso, a los pelinos, sobre todo, porque están hablando sobrepasado de hueso. Para que no sigan el cortando, se les presenta una o dos veces a la semana el hueso. El hueso. Para que ellos estén también limpiándose los dientes. Ajá, ajá. Y no sigan con el aumento de peso que tienen, porque lastimosamente, pues no los podemos sacar a correr, ¿verdad? Entonces... Sáquenlos allá, me voy a ir allá por Soyapango, llévenlo. Y apámonos, pues. ¿Qué estás haciendo, manique? Manique, deja la sandía, viejo. No se echa de ver, que llevamos la sandía, va. Sí, no se echa de ver. ¿Estás embarazado, manique? Vámonos, vos. Mire, ya vio. No, no, es que es el hueso. Ya vio, mire. Sáquelo, sáquelo. Ya vio. Es cólico. Ya vio, mire, a robarle la sandía ahí, va, mire. Regáñelo. Se me ve inflamado el col... El colitis. Por eso. Ya ve, ya te regañaron, ya ve. Eso es prohibidísimo que hagas eso, vio. La colitis le tiene miedo a los vigilantes. ¿Sí? Ya nos va a llamar. Ya nos va a llamar, no, no llame a los vigilantes. No, no va a llamar a los vigilantes, por favor. Ya, vayas, pues. Aquí se tienen huevos duros. Esto es, se le entrega a la mayor parte de aves y a los zorritos y pesotes, ya que ellos necesitan cierta cantidad de proteína, proteína animal. Entonces, de alguna manera, esto les cubre lo que es la proteína animal a la sangre. El compañero es el encargado ahorita, este día, de preparar la dieta. Viene temprano, saca las dietas ya de las de cuarto frío y comienza a separar todo. Hay personas que le ayudan, ¿verdad? Ah, sí, claro, claro. Y el remoto, ¿vienes? A ver, en la mayoría van a acompañar de concentrados. Ah, concentrados. Oh, de ese medio, mi mamá va a estar pequeños, pero a menos de así. Sí, mi mamá tiene la culpa, ¿ah? El complejo. El complejo. Tenemos tres cuidadores por todo, ¿verdad? Sí, sí. Este día solo está la mitad, que hay dos por secciones. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, está uno en el área de aves, uno en el área de herbívoros, uno en el área de pelinos mayores, otro en el área de roción y dos y equinos, y hay otro en el área de misceláneas. Solamente en el área de la zona de las serpientes o el espectario, como solo se tiene un cuidador, la compañera, la encargada del área, hace un esquimato, hace la limpieza y todo lo referente a los animales de su área. Mira, me da miedo a mí, fíjese. No, este es... Cuando está pequeño me agarró el alonjo aquí, mire. Díale, que es el guardián que picotea la gente. ¿Va que sí? ¿Va que es un bravo, va? Sí. ¿Es un bravo? Él hablaba acerca del programa de voluntariado, ¿verdad? Aquí es. Si yo quiero venir y apoyar acá y ver de cerca cómo es el proceso acá de cuidado de los animales, puedo venir y pedir hacerlo acá, ¿verdad? Ah, o sea que aquí no es como que solo estudiante, solo alguien con nosotros, sino que cualquier persona puede venir. Una persona puede venir, especialmente que tenga, que sea mayor de edad, ¿verdad? Que no tenga que venir con su papá o sea responsable. Sí, claro. Una persona mayor de edad, aparte de que ella es responsable, ¿verdad? Entonces se puede asignar a un área específica y se le da instrucción. Primero, se le indica qué hacer, cómo hacer, cómo debe de venir vestido, cero, lociones, ¿verdad? Porque los animales, muchos, son muy sensibles a ciertos dolores. Sobre todo que no se coma la fruta, como vos. Y que no se robe la fruta. ¡Ajá! Yo la traía desde el cuarto frío para acá donde la están partiendo. Ellos siempre reciben su instrucción, digamos, y el voluntario se queda no solamente una semana, sino que... ¡Uy, Dios mío, bendito! ¡Bomba! ¡No están atacando! ¡Son los monos que no nos quieren, Yanquivo! ¡Ya ven, ahí viene mi primo! ¡Mire el borotón, mire! ¡Se me mueve! ¡Cuarentena! Esta zona de acá es parte de la cuarentena. Son animales que han estado en las colecciones, pero están lastimados por los mismos animales que cuando... ¡Se pelean! Que ya están viejitos, por decir así. ¡Las pegan! Sí, nos van a excluir, no les permiten acercarse al alimento. ¡Es más que son igual que vos, que son discriminadores! Y miren, la podemos ver. ¿Cómo se llama esta? No tiene nombre. ¡Ah, le vamos a poner entonces! ¡Manuel Hernández! ¡Es niña! ¡Es niña! ¡Ah, Manuela! ¡Ernestina! ¿Qué te pasa, mija? ¿Te estaban excluyendo ahí? ¡No, no le hagas caso, mija! ¿Usted sigue adelante siempre? ¡Se sigue adelante, no le hagas caso! ¡No le hagas caso a los malos comentarios! ¡Echele, mira vos! Miren, ¿y por qué está aquí? ¿Por qué le pegábamos? Fíjese que a esta es la más viejita de la colección. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene esta? Fíjese que tendrá, bueno, de estar aquí en el parque tiene alrededor de 10 años. ¡Huelo! Pero ya venía adulta. Estos animalitos, al verla que ya estaba decayendo, en su edad, le empezaron a excluir del grupo hasta que la expulsaron de la isla. ¿Y cómo es eso? ¡Ah, en serio! ¡Ah, huelobo! ¿Y la levantan así? ¡¿Qué se va?! ¡¿Qué se va?! ¿En serio, tanto así? Le empiezan a acercar hasta que hacen que se tire al agua. Entonces, una vez en el agua, pues el cuidador, cuando empiezan ellos a hacer ruido de ataque, atajo. Claro, ellos sí hacen sus ruidos, como atacarles. Entonces, ya el cuidador está pendiente y todo el mundo está pendiente de que algo va a suceder. Entonces, se logró sacar toda lastimada, su herida, mordida y todo. Ya se puso acá, tiene ya sus ratos, pero si usted se fija, su pelo ha mejorado. Bueno, lastimosamente ya no tiene dientes, porque ya está viejita. Ya está viejita. Está mejor, mirá, está mejor. Ahí está mejor, ves sola. La sacaron de ella del montón y ahora... ¡Pobrecita, mirá! En una suite privada. ¡Solo para ella, va! Solo para ella. Ya ves, viejo, que nada, los golpes de la vida son para bien, viejo. ¡Hola, Manuel! ¡Ay, ay, 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 ay! Y eso, esa reacción que tiene, imagino que como... ¡Ay, me asustó! No, Manuel, no va a ser que si se salga nos agarra o... Si ustedes quieren venir a trabajar como voluntarios, pueden escribir a mi correo, que es rgcruz arroba cultura.gov.sd. O visitar o mandar un mensaje vía Facebook, buscando la página del Parque Zoológico Nacional. Y hacen como una cita, como que mire, yo quiero llegar y como... Sí, este, se identifican, ¿verdad? A mí me gustan los animales, trabajo con tal cosa, me gustaría hacer un voluntariado dentro del Parque Zoológico Nacional. Bueno, entonces vamos a ver, entonces. Mira, maniquen. ¡Ay, maniquen, qué estás haciendo vos! ¿Qué estás haciendo? Mire, ya estás comiendo las zanahorias, mire. Es saludable, viejo. Mire, pero aquí es prohibido, viejo, aquí no te puedes comer la comida de los animales. ¿Vale? ¿Acaso vos un mono? ¿Vos te la crees? Porque pareces, pero no soy viejo. ¡Voy a ver, viejo, viejo! Dice yo, yo no he traído. Lo regañé, lo regañé, lo regañé, lo echémoslo al agua, igual que los monos. ¿Quieres ver mi almuerzo? ¡Ay, mira! Y ya vamos a quitar un huevo. ¡Mire, no me regañé! Mira, y para disculpar, en serio, es que le enfermo. No, se lo vamos a dar a... Se lo podemos dar a... Se lo podemos dar. ¿Qué le podemos dar para darle por... Abrirlo, viejo. Partirlo, viejo, solo partirlo. Y la cabeza. Partirlo. ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡De dónde lo agarró! ¡No, me regal! ¡No, me regal! ¡Ya me lo dio! ¡Ay, Dios! Es que huevo duro, viejo. ¡Mirame! Es que no te digo, madre. Siempre vos con tu locura. ¿Ya tú me lo vas a agarrar? Ahí póngase. ¿Y qué estás haciendo, pues? Ahí querésselo oír, ¿de qué? ¿Dejáselo oír ahí? Va. Ahí está, mira. ¡Ah, mira! ¡Mirao, viejo! ¡Uy, Chicago! ¡Mira, viejo! ¡Ay, mirao! ¡Ay, le gusta, mirao! ¡Ey, este síganle es loco! Pensé que era huevo duro. ¡Ay, yo también! Y por eso, y por eso, y por eso la volteó a ver cuando le dijo, ¡partale! ¿Y este por qué? Y él bien mandado. Bueno, entonces vamos a llevar la comida, manique. Pongan las pilas, mijo, que me voy a trabajar. Va. Vamos de aquí, ve a la vuelta, viejo. Dale, dale, buzo, que ahí te alcanzo. ¿Qué va el buzo, Carlos? ¿Viva el estelario, no? ¡Viva, amigo, que ahí está el ganso! Yo me voy a huir porque aquí está el ganso. ¡Ah, no! ¡Dale, manique, dale, manique! ¡Un, dos, tres! 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 ¡Está rico esta broma! ¡Me va a regañar! ¡Vamos, chére! ¡Vamos, chére! ¡Eh, a dónde? Guíenme ahí, pues, porque yo no sé... ¡Recto, recto, recto! ¡Vaya, al fin hallaste tu trabajo! ¡Comida, comida! ¡Miche! ¡Un canelo! ¡Haceme caso! ¡Ey, vaya, mi lobo! ¿Y sabes qué, viejo? Lo importante es que no nos quitamos la mochila. Siempre tienes que andar en la mochila, güey. Es que, viejo, es que la gente no entiende que es el uniforme. Cuidado, cuidado, voy. No puedo manejar esto, cuidado. Poné la vía, viejo, como que no has aprendido a manejar. Ahí van a estar enojados los animales que nunca le llevas la comida, güey. ¡Va, báchale! ¡Tamales, le llevo, piquen, gallinas! ¡Pipiáne, le llevo pipiáne, pipiáne, a la par mía, un pipiá! ¡Tenemos ciruela, dos por el dólar! ¡Vaya, veamos ahí qué vamos a hacer si... ¡Ocho por el dólar! Mirá, cuando ya dejemos YouTube, vamos a ir a vender hacia las colonias. ¡Puro vegetal! ¡Métanlo usted, porque lo puedo botar! Bueno, entonces hemos venido ahora aquí acompañados con nuestro amigo... ¡Salguero! 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 Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá cómo sirve. Bien huele, mirá. La dieta es cuatro guisneos. ¡No, Dios mío, a ver, ve! ¡Yo peguétero, vos! ¡Le quitan ahí, vay! ¡Le quitan! Mira, bien huele, mira, bien huele, ve. Bien huele. Acerca, porque usted no me puede. ¡Ey, no le da miedo! ¡Ya se lo puede, güey! Ya, después son como chuchos, ya, pues. Un chuchito, eh. ¡Corre, Dios, corre! ¡Joder, mierda! ¡Eso es un antílope! ¡Un antílope! ¡Agarra sin compromiso! ¡Agarra! ¡Vamos aquí, ve, vamos! Después te traigo la bebida. ¡Este se ha salido, mirá, de la jaula! ¡Ey, ese, vos! ¡Mira, ¿y ese cómo lo tienen ahí? ¡Este adorno! ¡Este adorno! ¡Ay, vay! ¡El chereikeque! ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Berro! Espinaca. ¡Ah, espinal! ¡Selga! ¡Ajá, este, este! ¡Esta es soya! ¡Soya! ¡Ah, mía, soya! ¡No, ve, así se llama! De aquí, de soya, son apes, pelean, esto, mirá, huele. ¡Es de soya! ¡Mira, ajote, ve! ¡Ajote, mira, huele! ¡Vuela, huele, huele, maiceado es esto, pa! ¡Ah, vos crees que no! ¡Sí, me estoy viendo, huele! ¡Este es para él! ¡Es para el venado, ah! ¡Este es para el venado! ¡No te va a agarrar, papá! ¡Ese es bambi! ¡Ay, corre, loco! ¡Es que ese es bambi, vieja! ¡Oh, bambi! Yo quiero ver el jabalí, para el jabalí vamos a ir. ¡Esta es bambi! ¿Y este es para toda esta lina, Silvia? ¿Este es para él? Bueno, para él. ¿Y ninguna vez se les ha intentado escapar uno? No, siempre, más que yo ya creo que ya saben. Lo que sucede es que ellos trabajan con el sistema de respeto, con el espacio. Si se fijaron, el venadito se levantó porque en el espacio ese le depositan el alimento. Pero no se quedó muy lejos, salió él y el animal llegó a su comida. Y lo mismo sucede, miren, si se fijan. Ellos saben perfectamente que él no se les va a acercar a hacerle nada. Por lo tanto, permanecen echados, solamente observan qué es lo que está haciendo. Él deposita la comida en el comedero y luego se retira. ¿Por qué? Porque antes de todo esto, el día ayer se empieza. Ya recogió los restos del día anterior, lo que son desechos orgánicos. Por ejemplo, todo lo que son heces, ya las recogió y ya todo esto está listo. Solamente para que los animales puedan llegar. Si se fijan, ya llegó uno al comedero. ¿Entonces creen que son más tranquilos eso? A veces, porque cuando los machos están en época de celos, no admiten a otra persona. A la hembra. Ah, cuídate de eso, cuídate de eso, viejo. Bueno, entonces ahorita el mundo lo pone. Cualquiera que te ve, le va a decir que le va a quitar la hembra. Ahí vamos a ver si les dan alimento ya a los monos de la císima. Vémosle entonces. Bueno, entonces ahí van a alimentar a los monos. No vamos porque nos está diciendo que a veces la reacción de los monos puede ser. No sabemos qué reacción puede tomar. Entonces, que un mono de esto y este chimpanzo entrando no podemos. Bueno, nos decía ella algo que nos dio un dato como de National Geográfica. O sea, nos hizo ahorrarnos comprar cable, mirar ese documental. De que aquí los animales, bueno, si no saben, tienen su grupo y tienen un jefe. Hay un jefe que sirva, por ejemplo, aquí hay una hembra. Entonces, ya no es útil o ya es viejita o ya no. Los tiran entre todos estos enfermos, los agarran, los expulsan, va. Va, lo agarran así en un buruco y los expulsan. Y el macho es el que da la orden que si puede proceder a alguien con alguien. Imagínense, va. O sea, tiene que llegar y pedirle la mano. Sí, al macho, o sea, al mero, mero, vio. O sea, al macho, va. Sí, y así es la otra vez. Y yo sé que muchos se pueden confundir porque cuando estos animales tiran a detalle arriba, los tiran, ¿a dónde los tiran? Ya va. No, es que a un malo de arriba lo pueden tirar. Y vean que está cayendo, no creen que el soledico dice, Ah, que aquí no los cuidan, aquí los tienen ahí. No, ya es la naturaleza, vio. Mire, cuando venimos aquí, vienes que él hizo como el chimpancé en todo eso. Entonces la gente le queda viendo, pues. Pues, digo, llévenlo al hábitat, le dijeron, vio. Hagamos como que estás hablando inglés y yo te estoy traduciendo así, National Geographic. Oh, podemos ver aquí unos animales que podemos, los monos, podemos identificarlos para que todos juntos podamos convivir. Podemos ver que hace años atrás yo fui un chimpancé, de que pudo poder comer, pero me echaron de mi, me echaron de mi hábitat. Un macho me agarró y ya no pude sobrevivir. En inglés, por favor. ¿Y ese cómo se llama? Son dragones de barbados. O sea, que antes tenían barba, pero ahora ya no. No, sean de barbados sitio. Vaya, comer, hijo. Comer, comer. Ay, Dios. Ey, hombre. Y ella es bien milindrosa para todos. yo si fuera un grío quisiera ahorita, quiero ver, saltara bien, me pusiera en la cuela de ahí, no me faltaba si es bueno, tostadito, bien, fronche ¿Qué es esta gente que come los gríos, verdad? en México, se los dan hasta con chile vale, como con pepeca en tortilla caliente ¿cierto? ¿no le sobró unos cuantos para probarlos? no, lástima que no le sobró ninguno allá tengo el criadero, allá va no, 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 estamos bien así, no se preocupe pues sí bueno, entonces hemos conocido el día de ahora como, tal vez no todos los animales porque no nos llevará todo un día y venir toda una semana a ver todos los animales porque es muy grande hola, ¿qué anda? ¿cómo estamos? no hombre, tranquilo aquí ¿sí puede tocar el? sí, sí, sí no, 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 eso no me lo hace vas a tocar la banda uy, qué feo qué feo que siento pero esto normalmente son, son siempre mansitas o... sí sí para rayar queso aquí, mira bien este, ¿en cuánto me lo da ahorita? un cinco dólares le doy ya ¡ah! no, no no me río me lo río me lo crío para la que eres y le puedo dar cucaracha sí ah, pues para géner la casa en la casa tengo un montón yo ni voy a poner el criadero ellos solo se reproducen ¿quiénes ratones y la plaga de ratones pueden agarrar también las crías de la cría? Nosotros lo decimos en broma, pero esto no crean que estamos incitando a maltrato animal. Nosotros por eso no le pegamos a Manuel, porque eso ya es, sí, eso es maltrato animal. No sea mentiroso, que les agarra un almohado a los dos. Ah, sí, es cierto, es cierto. Está pendiente de los videos. Está pendiente de los videos, ah, ya los vi, adicto a los dechavetados. No, está bien, me llega. A veces uno critica y habla más porque se deja llevar por las noticias falsas, o porque no sabe, o porque ni siquiera me he tomado el tiempo de venir a informarme, preguntar acerca de las cosas. El ser veterinario es uno de los trabajos y profesiones que en lo personal a mí me llama la atención, porque no cualquiera tiene ese afán de ver los animalitos. Así que un aplauso para todos los veterinarios que están acá. Y biólogos. Y biólogos. Y youtuber. Les van a traer la culebra. Ese es un ejemplar que nosotros tenemos para el área de educación. De la manera más clara y precisa de que usted pueda interactuar y aparte de eso conocer un poco más acerca de los animales. No, 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 no sea así. Mira cómo la trae. Espera, espera, quiero hablar con ella primero. Eso es una pitombola. ¿Por qué le dijiste a Eva que agarrara el fruto? El fruto es prohibido. Por vos estoy así como estoy, y mi gordo. Y no pica y ni muerde. Muerde. Ponete la manique. Los niños se ocupan para educación. Y no. 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 Bueno, señor productor, una foto a manique para que quede el recuerdo. ¿Vas a manique para la foto? Sintió que era roca, pero ahí va bien el suave. Wow, mira, increíble. Vaya, los que le tienen ese miedo a serpientes pueden quitarse de miedo. Aquí, miren, aquí no hace nada, ¿ves? No hace nada, ¿ves? No hace nada, ¿ves? No hace nada, ¿ves? Pues sí, entonces, ¿por qué le dijiste a Eva que agarrara el fruto prohibido? Yo estoy por vos, mira. Y después el otro enfermo que le hizo caso, y por eso es que estamos aquí. Sobre todo eso. Ay, ay, sobre todo eso. No, 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 la culpa la tuvo Eva, pues, porque nosotros estábamos allá, pues, agarrando jocotes, mangos, pero aquella le quería la manzana, ¿no? Es que es la fruta prohibida. Es que chivo, es que chivo es ese. Ay, mirame, mirame, nos dieron aquí una pitón, ¿ves? No, 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 no. Vaya, miren, aquí está una pitón. Aquí ustedes se pueden quitar el miedo a la serpiente, ¿ves? Pueden tocar aquí un ratito. Uy, ¿qué tal? Es que esta me voltea a ver y no me gusta. Bueno, ya la vamos a dar porque va a tomen. Se la voy a regalar. Sí, porque las que están en el recinto, por ejemplo, son un tanto divertidos. Mira, agarralo, mira. Qué bueno, me gustaría ser una mascota. Mira, por eso ella es bióloga. Me ve bien tranquila. Las que sí son de verdad, es de un solo. Ah, sí, esa sí es por eso. Las que sí son de verdad, esto es mentira. Sí, esto es mentira. El plástico, es. El animal se acostumbra a uno cuando está pequeño, vaya, ahí va creciendo. Se va acostumbrando a uno, pero si viene otra persona ajena, extraña, aquí lo viene a esperar y lo ataca. ¿Y no le da miedo ahorita? No, porque ellos son más chiquitos con nosotros. Son dos etapas que son agresivos cuando anda en celo y cuando tiene la... Bueno, puedo ver aquí en celo. Allá está el Puma, bebé, o sea, Puma. O sea, no es Nike Adidas, Puma. Un Puma, o sea, imagínense. Y mire bien tranquilo, o sea, como él dice, a mí me vale la vida. Simplemente ya está capacitado. Sí, es que él ya está entrenado. Mira, hasta dormido está. Anda, métete vos. Anda, métete vos. Y acostarse a la par de ahí. Ya, 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 de ahí como que dice, no me molestes. Sí, está muy cerca, le digo. Está muy cerca. O sea, que como se siente un poquito. Miró. Miró. Y miró ahí sigue, mira. No es nada. No sé que solo iba. Yo, 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 yo iba corriendo. Es que yo siento que los animales, ¿ves? Porque piense que como que le puede atacar, o sea, ¿ves? Como que piensa que como. Al que le huye, va. No es tanto que él, porque si fuera él ya lo hubiera agarrado. Oye el ruido, y ella cree que es como. Como que algo le van a hacer a ellos. Yo hubiera ido corriendo. Sí, tirado el rastro. ¡Ve a tirado el rastro y va a reír el rastro y va a... gracias por la atención gracias esperamos de miércoles a domingo de 9 a 4 9 a 4 ok no vayan a venir lunes ni martes porque están en mantenimiento vamos a miércoles el costo de ingreso es un dólar por persona los niños menores de 12 años y los adultos mayores de 60 años entran gratis o sea que yo entro gratis por ser un niño si tú vienes acá de visita al zoológico no le des de comer a los animales porque ellos tienen su propia dieta y cualquier cosa un churro algo que andas comiendo y además ahora vimos de cómo le han de comer más sí porque uno dice pobrecito no ha comido le lanza uno no se ya tiene su alimentación hasta mejor que uno come aquí donde ven desayunados y mira que hay un montón de lechuga bueno entonces vamos a ver unas tomas ahí vamos a elevar la piscucha de huela mira que sólo el ojo nuevo ya que es como me queda bien que inmensa que me hizo mucha cosa me hizo mí me hizo mi chame mi chame miche tío nos dijo el estado vayan y levanten la imagen del país muchas personas los medios eso es lo que no me gusta los medios estoy en contra de eso los medios sólo venden por lo por tal de que causar vistas causar ese morbo venden lo que no es por noticias fake fake falsas como créanme que un buen zoológico sólo que ponganle un cuidado miren por ejemplo aquí está la cebra de martes sabes por qué y álex sabes por qué es un buen zoológico porque porque en otros zoológicos los animales están en jaula sólo la vi jaula de metal nada más acá en el zoológico si tú ves son mini hábitat bueno entonces vamos a ver unas tomas de chavetada manique vamos a elevar las piscuchas en este lugar ojalá no me caigan los leones porque no te vas a tragar no te vas a tragar las piscuchas bueno entonces dejamos ahorita con unos tomas de chavetada similar te parece bien transición i Gracias por ver el video. 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 Y los comentarios. Y los likes. Gracias por ver el video. Así que nos vemos en la próxima. Lechavet Aventura. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.